Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Y así recibo yo a esta niña feliz de reencontrarse con su mamá, pero una niña que resiente no poder seguir viviendo en su país, estar con sus amiguitos y amiguitas y no poder seguir en su escuela. Una niña que sabe además que el único culpable de que eso no sea así es Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos. La separación de Emil por 606 días fue la experiencia más dolorosa y la tortura más cruel que experimenté en el chipote. Creo que así fue para todos los padres y las madres menores de edad. Sentía que me habían arrancado una parte del corazón y realmente me dolía el alma, el cuerpo. Me costaba muchísimo dormir. Hola papi, tengo 10 meses que no te veo y hoy es mi cumpleaños. Mi único deseo es que te veas y te beses y te amo con todo mi corazón. Pasaron más de 600 días de separación forzada. Daniel Ortega y Rosario Murillo obligaron como método de tortura a madres y padres con hijos menores de edad a no verse, a no escribirse y a no comunicarse. El plan inicial era ni una llamada, ni una fotografía, ni un dibujo y tampoco autorización de visitas. Los barrotes de la cárcel y los juicios espurios mantenían en prisión a más de 200 personas presas políticas, de las cuales 16 tienen hijos en la etapa de niñez o adolescencia. A esos que encerró por ser críticos a su régimen, los subió en un avión el 9 de febrero del 2023 con destino a Washington. Los desterró y les arrebató la nacionalidad. Una libertad condicionada con la que algunos cumplieron su mayor anhelo desde que fueron encerrados, reencontrarse con sus hijos. El proceso no ha sido fácil. Un grupo de menores residía en Estados Unidos bajo la tutela de la madre o del padre que gozaba de libertad, con lo cual lograron reunificar a su familia el mismo o a pocos días de aterrizar en Washington. Pero otros han tenido que esperar y luchar por conseguir un patrocinador para acogerse al Parol Humanitario, el programa que les ha ayudado a reconstruir el rompecabezas que por casi dos años los alejó injustamente de sus niños o niñas. Mientras otros siguen separados y con los brazos atados. No pueden regresar a Nicaragua ni traer a sus hijos con ellos. Las secuelas de esa separación están presente. Los niños poco a poco recuperan su cotidianidad. Sin embargo, arrastran aquellos fantasmas de hombres malos para referirse a los policías que encarcelaron a sus progenitores y a Daniel Ortega y Rosario Murillo, los causantes de su infierno. Temen que los abandonen o que sus padres desaparezcan de un día para otro y reconstruyen esas escenas de allanamientos o persecución que bloquearon de su memoria para seguir adelante y con la fe puesta en volver a ver a su madre o padre, entonces preso político de la dictadura de Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos excarcelados políticos resurgiendo con sus familias bajo el fantasma de la prisión y la separación. Marlin Balmaceda conversó con exprisioneras y ex reos de Ortega y nos cuenta sus historias. ¡Libertad para Nicaragua! Es la voz de Suyem Barahona, encarcelada el 13 de junio de 2021 por ser una de las voces más críticas dentro de la oposición al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ese día, un batallón de policías allanó su casa en presencia de su hijo de cuatro años y medio para esa fecha. Él, que vivió el asedio durante meses junto a su madre, fue quien dio la voz de alerta cuando los uniformados entraron con violencia a su casa. Pero eso no sería lo peor que pasarían como madre e hijo. El pollito, a como cariñosamente le llama Suyem, tenía bloqueado cualquier contacto con su mamá. Ortega ordenó cero comunicación entre los menores y sus padres. La sala penal 2 de este tribunal está iniciando esta audiencia. Está presente Suyem Barahona Juan. Fue hasta el 8 de diciembre de 2022, casi año y medio después de estar encerrada, que la presidenta de la Unión Democrática Renovadora tuvo entre sus manos un dibujo de su hijo y dos semanas después lo vio en una videollamada. Y hasta el 25 de diciembre que se me permitió hablar en una videollamada, que era realmente de 10 minutos, me regalaron 5 minutos, pero estaba rodeada de oficiales, pues con cámaras de video. Y como había perdido pues peso y teníamos tanto tiempo de no vernos, mi hijo tuvo dificultades casi que para reconocerme en esa llamada, estaba como en shock. Lo pude abrazar el 9 de febrero por la noche, llegó y salió corriendo a abrazarme y abrazarlo fue como volver a la vida, sentirme completa, sentir alivio, poder respirar plenamente. Es como que mi corazón volvió a regenerarse, llenarse de amor, de sangre y fue felicidad. Fue la felicidad pura para él y para mí. Así transcurrieron los días y fueron contadas las veces que en un año y ocho meses presa a su yen le permitieron establecer comunicación con su hijo, quien nunca perdió la esperanza de estar nuevamente con su madre. La expulsión, traducida en destierro que la dictadura aplicó en febrero de 2023 a 222 opositores encarcelados, logró que madre e hijo volvieran a estar juntos. El niño vivía con su padre en Estados Unidos, donde se mudaron tras el encarcelamiento de Barahona. Ese 9 de febrero volvieron a abrazarse y poco a poco se desempolvan los fantasmas de la separación forzada, que intentan apagarse con la felicidad de compartir en familia. Miedos que se han desarrollado producto de esta separación. Hay algo de ansiedad, sobre todo de separarse por tiempos prolongados, por la noche. Y pues yo lo he procurado, por eso no separarme en estos meses, pero sí he tenido que hacerlo. Hice un viaje en donde estuve dos días y él se puso llorosito. No quería, cuando le expliqué que iba a estar dos noches fuera, porque obviamente hay un trauma ahí presente. Entonces es difícil la separación ya de días o de la noche. Es cuando no tomas la ansiedad. Y pues lo que me cuenta de cómo vivió el tiempo en que estuvimos separados, pues él realmente sintió mucho dolor, mucha angustia, mucho desconcierto, porque no entendía el por qué no podía hablarme o verme. Su papá le pedía mucha paciencia siempre y procuraba pues mantenerlo siempre al tanto de su mamá. O sea, le enseñaba fotos, le enseñaba videos de nosotros siempre como para que él me sintiera cerca. Pero él siempre le expresaba que yo he esperado ya mucho, pues ¿cuánto más tengo que esperar para estar con mi mamá? Pues eso era lo que le decía. Y ahora que hemos estado juntos me ha expresado que sentía mucho dolor en su cuerpo cuando estuvimos separados. Y que la primera vez que habló por teléfono se fue escondido a llorar solo. Me ha comentado que sentía enojo porque me habían llevado esos hombres. Es como la primera vez que reconoce, que se acuerda de esa etapa. Pues porque él lo ha bloqueado, pero me ha confesado que se sentía enojado porque me habían llevado esos hombres. Así que algo se acuerda, o sea, ahí lo tiene. En este momento están allanando la casa de mi sobrina Tamara Dávila. Una situación similar vivió la psicóloga, activista y feminista Tamara Dávila, a quien Ortega también tuvo prisionera por más de 600 días. Constatamos la presencia de las personas acusadas de Isitamara Dávila Rivas, a quien le pedimos por favor si se puede poner de pie. Tamara tiene una hija, de quien contra su voluntad se alejó cuando la niña tenía cinco años. Pudo estar nuevamente con ella dos años después, pero su reunificación se logró a través del parol humanitario, dos meses después de su excarcelación. Conseguir un patrocinador fue una tarea difícil para Tamara. El tiempo que la niña estuvo lejos de mí, creció esos dos años, rodeada del amor de mi familia. Mi madre, mis hermanas y mis hermanos, mis tías, mis tíos, el papá de la niña también estuvieron súper presentes con ella. Entonces ella fue una niña que estuvo rodeada de mucho amor y eso fue una gran bendición, la verdad. Y por eso recibo a una niña tan consciente, tan clara de lo que pasó y de lo que vivimos. Una niña que además ahora ya sabe leer y escribir y que puede expresar lo que siente a través de las letras. Tiene un diario en donde escribe una niña muy madura para su edad, muy resiliente, pero también muy golpeada. Ella resiente mucho no poder estar en su país, haber tenido que dejar su escuela, dejar sus amigos. Ella me lo dice. Mamá, extraño mi casa, extraño mis amigos, extraño mi escuela cuando vamos a volver a Nicaragua. También me pregunta por qué Daniel Ortega es tan malo, por qué Daniel Ortega no trabaja, por qué él no le gusta cuando alguien opina distinto a él. Ella hace esas preguntas. Es una niña con un pensamiento y un nivel de análisis bien maduro para su edad. Yo creo que tiene que ver con características personales de ella, pero también porque en mi familia nosotros decidimos siempre hablarle con la verdad. Cómo íbamos a mentirle si ella veía todos los días a la policía frente a mi casa, que me asediaban y nos perseguían a ella, incluida en el vehículo, cuando íbamos a cualquier lado. ¿Cómo íbamos a mentirle si ella estuvo ahí? Ella estaba ahí al momento del allanamiento de mi vivienda hace dos años. Ambas opositoras, en concordancia, asumen que el arropo y la creatividad de sus familias les dio fortaleza a los niños en medio del dolor. Estos niños se convirtieron en la fuerza emocional para las madres prisioneras. El deseo de salir y abrazarlos les daba esperanzas y ganas de seguir adelante. Reconocen que el odio y sed de venganza de Ortega y Murillo contra ellas marcó a sus familias. Además de todo eso, Marlene, decirte que mi niña estuvo con terapia y sigue en terapia psicológica desde antes que a mí me encarcelaran, porque yo tenía seguimiento de la policía desde mucho antes. Entonces ella estaba con terapia psicológica, y eso nos ayuda, nos da fortaleza y nos ayuda a nombrar, a expresar lo que sentimos y a no quedarnos atoradas en el dolor ni en lo que perdimos, sino en la vida y en lo que ahora vivimos. Siempre, siempre decía, gracias a Dios porque me has traído a mi mamá de regreso, porque cuando estuvimos separados esa era la plegaria diaria, que mamá volviera y que estuviésemos juntos. El reencuentro con él también ha sido un proceso de reconocernos y de disfrutar toda la cotidianeidad de la que fuimos privados, de acurrucarnos, de dormir juntos, de contarle cuentos, de llevarlo al colegio, de ayudarle con sus tareas, de correr juntos, le encanta correr y competir, y le encanta que lo lleve al parque, de hacer tareas, y de jugar fútbol, de andar en bici, de nadar. De hecho, cuando yo estuve en la cárcel, cuando hacía ejercicio, esa era una de mis metas, llegar con más energía para poder jugar con él, porque él tiene una energía increíble, nunca para. Yo le decía que él era como aquel conejito de la batería Energizer, que nunca para. Continuaremos con estos testimonios tras la pausa. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Yo les hago el llamado a mantener la esperanza, a mantener la movilización, a que la indignación se vuelva en acción y a que logremos la libertad de todos, de todos, de Nicaragua. Otra de las tareas de Sujen y Tamara, después de retomar su vida familiar, ha sido reconstruir esas historias que crearon desde la cárcel o que contaron a sus parientes para que se las transmitieran a los pequeños. Ha sido un trabajo duro, lleno de altos y bajos, en el que el apoyo y la solidaridad les ha dado más impulso. Me ha hecho muchas preguntas sobre el castillo verde, así le decimos al Chipote, porque era parte de un cuento que yo le mandé a contar. Y le decía que estaba yo en un castillo verde, donde todas las paredes eran verdes, porque así era la celda. Estaba pintado todo en verde. Y pues desde la primera noche que nos reencontramos, me empezó a hacer preguntas sobre el castillo. Y la primera pregunta era cómo les había convencido de dejarme regresar. Me preguntaba que cómo los había convencido de que me prestaran un teléfono para hablar con él. Y ya luego han seguido una batería de preguntas en todos estos meses. De repente surgen las preguntas sin que estemos hablando del tema. Que cuántos cuartos tenía el castillo. Que si solo eran las mujeres las que estábamos ahí. Si no habían hombres, porque como en el cuento yo le hablo de mi pasillo, y eran las mujeres sobre todo. Entonces, que si me daban de comer. Me ha preguntado, él ha notado mucho el tema del peso y del cambio físico. Pues me lo ha hecho notar él. Y que si había cocina. Que era lo que yo les decía a esa gente todos los días. Y pues cada respuesta que yo siento que él además me comenta, mamá, pero eso no era justo. Eso no era correcto. Habla mucho sobre el tema de la injusticia, ¿no? La niña tiene miedo, así es. Tiene crisis de ansiedad. Le cuesta respirar. Sobre todo cuando yo no estoy, cuando estoy largo. Cuando habla de temas que le ocasionan estrés. Como por ejemplo, mi encarcelamiento. Cuando hace preguntas. O cuando se enfrenta a situaciones nuevas. Eso le da mucha ansiedad. Le cuesta respirar. ¿Cómo te sientes, Alejandra? Súper feliz. Porque no lo he visto. Y por qué nos pude abrazar. Gracias, gracias a todos. Gracias. Ese jueves 9 de febrero, Alejandra, la hija de Félix Maladiaga y Berta Valle, volvió a ver a su padre. Una de las figuras más reconocidas de la oposición. Y quien también había sido encarcelado en junio. El precandidato presidencial en 2021 fue encerrado porque Ortega así eliminaba a cualquiera que pudiese hacerle competencia. Alejandra y Berta estaban ya en Estados Unidos, meses antes de su encarcelamiento para proteger su vida y libertad. El reencuentro con mi hija Alejandra Victoria solo lo puedo describir como mágico. No encuentro otra palabra. La última vez que la había abrazado fue el 16 de septiembre de 2019. Se me hace un nudo en la garganta cuando recuerdo despedirme de ella, así como de mi esposa Berta, el amor de mi vida, y de mi madre María del Carmen. Ya en junio del 2021, esa imagen de la última vez que había visto a Alejandra fue lo que más me perseguía. No fueron los golpes salvajes que me propinaron durante mi captura lo que más me dolía, sino el sentimiento de que sería probablemente un largo tiempo hasta volver a abrazar a Alejandrita. Pero lo más terrible de todos esos días es que durante más de 600 días, 611 días para ser exactos de arresto, nunca tuve cartas de Alejandrita, la oportunidad de una llamada, ni siquiera una biblia. Aunque mi hermana me contó que Alejandrita escribió una carta que decía, papá, por favor, no me olvides. En el caso de Alejandra, Félix dice que la niña evade el tema de la separación forzada y el por qué él estuvo alejado de ella por más de año y medio, aunque en algunos momentos lo ha sorprendido con sus conclusiones. Alejandrita ya no era la niña de 5 años que yo había abrazado aquel septiembre de 2019, que fue la última vez que la había visto físicamente. Ya habían pasado 1,243 días desde el último abrazo, 1,243 días desde que toqué sus manitos, 1,243 días sin ver a mi hija. Pero aquella pequeña niña de 5 años ahora una niña de gran madurez para su edad, una niña de 9 años. Después de ese encuentro es como que si el tiempo no hubiera pasado, hemos tratado de no separarnos a pesar de mi agenda de viajes y de trabajo. Aprovechamos el tiempo en familia, el tiempo de calidad para conocernos, para orar juntos, para tener momentos de recreación juntos. Su mamá, mi esposa Berta, ha sido muy generosa en darnos tiempo a Alejandra y a mí para volvernos a reencontrar, conocernos, para platicar. A Alejandra le cuesta mucho hablar de sus días, de mi ausencia, pero poco a poco le estamos haciendo. Lo llevamos al paso de Alejandra. Es como que si ella no quisiera abrir esas heridas, pero sí me ha llegado a decir en algunos momentos alguna frase. Por ejemplo, me dijo algo que me llevó al fondo del alma. Me dijo, papá, ¿sabes qué? Comprendo por qué no estabas aquí. Porque estabas tratando de salvar a Nicaragua. Mientras estos excarcelados van paso a paso y día a día, reconstruyendo sus vidas al lado de sus seres queridos, tras sufrir la tortura y las violaciones a sus derechos humanos, Sujen tiene la misión de completar y darle fin al cuento del Castillo Verde, su simulación del chipote que transmitía a través del lenguaje verbal para que su hermana escribiera cartas al niño en su nombre, para hacer que la pena de la separación resultara más llevadera. Y a veces me pregunta que cuándo va a terminar el cuento, que cuándo lo voy a terminar, que cuándo lo voy a completar. Pero era básicamente un cuento de una gallinita, que era yo, una mamá gallina que tenía un pollito y que ese pollito tenía un papá, que era un chompipe. Un chompipe porque los chompipes cuidan de sus niños y así ha sido su papá. Y era esta mamá gallina que soñaba todo el tiempo, vivía soñando con regalarle y heredarle a su niño una Nicaragua en donde todos los pollitos pudieran jugar, pensar, cuestionar, comer rico, llenar sus pancitas, estar felices y ser libres. Mi único anhelo es tenerlo de regreso en la casa y compartir con él. Te amo, papi. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.